Dato curioso, cuando los invitados al programa no se presentan a tiempo, una severa maldición en forma de caspa, los acompaña durante los seis meses siguientes. Escucha, de nuevo en la mañana. Paca Tire, muchas gracias, son las 8 y 33 y estamos de vuelta de nuevo en la mañana por acá por la mega, bueno ya vamos a conversar con nuestros invitados esta mañana. Miguel ha tenido que salir a comprar su ropita con la cual se estrena como profesor hoy en la tarde en la Universidad Católica Andrés Bello. Recuerden muchachos, quiz sorpresa, quiz sorpresa. Bienvenidos nuestros invitados de hoy, la agrupación Famas Loop. Bienvenidos. Vinieron dos de los 15 integrantes de la banda y por eso hacen toda la cuya necesaria. Alain Gómez y Luis Daniel González, ¿cómo están? ¿Qué hay? Buenísimo, buenísimo. Nos vimos hace nada, así que yo no tengo mucho que hablar contigo. Bueno, ya gracias, nos vamos. ¿Qué tal? ¿Vienes a presentar la quema? Sí, la quema. Oye, ¿qué cómics que adivinas, Guillermo? Lo leí acá. Muy bien, estamos bien. Sí, Ana, cuéntame Alain, se presentaron, nos vimos la semana pasada en el programa de televisión, fue una entrevista fantástica. Sí, y eso que no nos has visto sin camisas. Ok, ok. A eso iba, a eso iba. ¿Por qué se pusieron las camisas? Bueno, porque hoy tenemos el Showcase en el Nacional, que de hecho, revisando la lista del Nacional, que publicó el Nacional, pueden saber si están invitados o no. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue seleccionada la gente? Bueno, fue seleccionada, nosotros fuimos viendo fotos en Facebook, las chicas más guapas. Lo hiciste a dedo. Sí, bueno, como nos han enseñado por ahí nuestro gobernante. Claro, claro, claro. Pero todo eso va a cambiar. Mira, Alain, entonces, a ver, pero te preguntaba por la presentación en Maracaibo, ¿qué tal estuvo eso? Increíble. Increíble y sudorosa. ¿Sudorosa? Y el público en Zulia, el receptivo con la banda, ustedes ya habían tocado anteriormente en Maracaibo. Pero pasa algo raro, porque usualmente las bandas, nosotros estamos sacando el tercer disco, que es así como el quinceavo en venezolano, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, usualmente cuando uno saca un disco ya, uno sobrevive con el catálogo, ¿no? Con las canciones viejas, mantienes el show para que la gente, las canciones que se sabe, y bueno, les muestran tus canciones nuevas. Aquí pasó al revés. La gente, se sabía las canciones nuevas y gritaban con las canciones, y con las canciones viejas están así como quedadas. ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Porque eso sí. Es una buena noticia. La quema está dando, está quemando ahí bastante. Pero significa que los discos anteriores no se promovieron bien allá. No, lo que pasa es que Luis nos habla muy bien de promotor, el que toca el teclado. Exacto. Pero también es un nombre propicio para venderlo en la autopista, ¿no? La quema directamente. Sí, sí. Y el muy fantástico. Ok, gracias. Cuéntenme el concepto que han manejado, que es bien interesante con este disco. Viene como en una caja, donde además hay un trabajo gráfico fantástico. Me encanta el trabajo gráfico. Lo vimos en televisión la semana pasada. ¿Te refresca la idea? Bueno, la caja trae 24 fichas que representan cada una de las canciones. Tiene un antes y un después de la quema. Entonces, si tienes una carne, por ejemplo, como de hecho está, una carne cruda, después tienes una carne cocina. Claro. Y así. Pero hay otras que no son tan básicas. Ahora, ¿el concepto de la quema tiene que ver con las producciones anteriores? Tiene que ver con las producciones anteriores, ya que es el fin de la trilogía. Primero está tres casas, casa cuatro, y la quema de las casas. Y tiene que ver con renacimiento, transformación, hay un camino que digo... ¿Tiene algún tipo de conexión con 50 sombras de Grey? Sí, totalmente. Obvio. ¿Escucharon chicas? Salgan corriendo a comprar la quema. Exacto. De Famas Loop. ¿Pueden escuchar Famas Loop mientras siguen leyendo las 50 sombras de Grey? Totalmente. ¿Cuál es la carga erótica de este disco La Quema? Bueno, con Famas Loop, la carga erótica siempre está muy implícita. De hecho, hoy estrenamos el video de más cerquita, dirigido por Marcel Rasquin. Y bueno, si nos dejan, pues... Porque tiene mucha carga erótica. Yo les pregunto, ¿él les exigió que pronunciaran sus apellidos de esa forma? ¿Rasquin? ¿Rasquin? No, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo no tomo café y nos acabamos de tomar tres cafés porque la vez pasada me dijiste que estaba lento. Es verdad. Estoy como mal. Hoy sí, mira, lo lleva a velocidad crucero. Exacto. Lo lleva a velocidad crucero. Mira, vamos a escuchar, vamos a pasearnos por el disco. A ver, ¿cuál es el primer track del disco? Vamos a escuchar un poquito de cada track. ¿Cuál será el primer track? Se llama Luciérnaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema se llama... Luciérnaga. Luciérnaga. ¿Tiene algún tipo de correlación los temas en el disco? Sí, sí. De hecho, el último track de Tres Casas es el primer track de Casa Cuatro. Y el último track de Casa Cuatro es de Fuego en Fuego, que con eso inicia la quema. ¿Tú crees que la gente...? A ver, me da la impresión de que la gente debería ver un tutorial en YouTube de cómo escuchar la música de ustedes. Sí, bueno... O sea, para que aprecien ese trabajo tan delicado de correlacionar las cosas de una forma con la otra y que la quema de la casa y que la cuarta casa a la tercera. Cuidado, nada más tiene que estar intoxicado y escucharlo... Poco tiene que ver con Proyecto X esto, ¿no? Mira, segundo track. ¿Cuál es la segunda canción? La segunda canción se llama Choro Dance. El baile del Choro. ¿Hay alguna...? Ahí tenemos a One Shot. Una gran ironía. Eso fue dos semanas antes de lo que le pasó. Imagínate tú. ¿Cuándo empezaron a grabar entonces este disco? Hace... Hace como dos años. No, en serio, sí. Ha sido un trabajo muy arduo. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque, bueno, no ves la cajita. ¿Qué tal es? Bueno, pero la cajita la cortaron ustedes. O sea, fueron para la cerradero. Sí, fuimos... Esto está quemado a mano. Con un yesquero. ¿Cuántas cajitas se hicieron? Las primeras hicimos mil ahorita en este primer tiraje, pero ya se está acabando, gracias a Dios. Qué bien. ¿Dónde se consigue el disco? El disco se consigue en famasloop.com. Ahí también lo puedes bajar gratis. La idea es que te lo bajas gratis, empiezas a escuchar la música y te empiezas a entrar como... Ajá. Te seducimos. Oh, claro. Ah, caray. ¿Qué? 50 sombras de Grey. Mira, tercer tema. ¿Cuál es el tercero? El tercer tema es original de Jordano Di Marzo y se llama Por estas calles y tú lo odias. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedra de hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba, la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentra un rostro de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. A Bain, tú siempre cantaste así. ¿Qué tienes tú en contra de la voz de Ardillita? Tú siempre cantaste con esa cosa así como nasal, high pitch. Y sin pronunciar las S, todo lo que a ti te gusta. No, es un estirón, usé yo personal tuyo y de Eros Ramazote y de Acierro. Bueno, ya nos compararon con... No, pero vieron que pegó y se engancharon en eso. Exacto, no, ya nos compararon con Arjona la otra vez, así que más bajo no se puede caer. Por favor, nada que ver con Arjona. Tengo comentarios que dan cáncer. Pero por favor, miren, pero siempre tu voz fue desde el colegio, cantabas así, con ese tono. Sí, desde el colegio me botaban de clases y que la chica que está gritando por ahí soy yo, maestro. Gracias por ayudarme, Alain. Gracias por ayudarme. Miren, el cuarto, cuarto tema. El cuarto tema ya que es temprano. Estamos en la chuleta. No, no, es canuto y canito. No, es imaginar. Imaginar. Imaginar es un tema de Caramelos de Cianuro, una versión de Caramelos de Cianuro. Caramelos de Cianuro, una versión de Caramelos de Cianuro, una versión de Caramelos de Cianuro. Sin prudentes fuimos despojándonos y el suelo frío recibía cáscaras vacías y nos sumergimos en el neta dulce del pecado. Y vamos descendiendo, descendiendo, casi sin tener que respirar. Esa es la voz de Vanessa. Esa es la voz de Vanessa. Vanessa, ¿ella no aparece en todos los temas? Sí, por ahí lo que pasa es que tú sabes mi ego. Con tu ego tienes. Miren, presentaciones, ¿cuándo se presentan? Mañana. Mañana estamos en el Teatro Trasnocho, en los jueves sonados. Vamos a estar ahí estrenando el show de luces y de proyecciones y videos y cosas. El viernes estamos en Puerto Ordaz, no en Punto Fijo, como dice la chuleta. Bueno, este autocorrecto es una porquería. Y el sábado vamos a estar en Puerto La Cruz, si la milicia nos deja ahí. Claro, claro, claro. Lleven sus pistolitas de burbuja, por favor. Las de burbuja, pero sin municiones, sin jabón, sin municiones. Peligrosa es cuando tienen jabón. Claro, peligro. Mira, vamos al quinto tema, ¿cuál será? Se llama Canuto y Canito. A Canito le gusta cantar, Canuto sale a trotar, y aunque corra por allá, lo pienso al desafinar. A Canuto le gusta pescar, Canito no sabe bailar, y si él pesca en la ciudad, el otro baila en el mar. Tú me pusiste a respirar, tú me enseñaste a pedalear, tú fuiste quien me mostró el mar. Tú, tú, tú. ¿Este disco es fácil de llevar a escena? ¿De tocarlo en vivo? Lo veremos hoy. Estamos a punto de averiguarlo. ¿Por qué? En Maracagón nos fue súper chévere. Pero adquiere otra dimensión también, ¿no? Sí, sí, sí. Papalup es distinto en vivo que en disco. En disco es un experimento caótico desastroso. Y en vivo es ordenado. Tú dices. Yo creo que conservan lo que otro. Él sí sabe promocionar sus cosas bien. Sí, no, es que Luis Daniel es nuestro asesor de imágenes. Es una estrella. Es una estrella. Por eso me saca un poco de la casa. ¿Tú no fuiste el que manejó la campaña de Pablo Medina? De la jaula. De esa campaña. Lo ponemos a tocar. Generalmente traemos al abogado serio, a Rafael. ¿Cuántas canciones nos quedan? Porque quedan dos minutos de programa nada más. Sí, bueno, la siguiente la podemos saltar porque es más cerquita y ya está sonando. Ok. De una vez. Y vamos a cuál. Y aparte va a tener video a partir de mañana, sí. Si nos dejan. Si nos dejan. Entonces caemos en cuantos. Tendremos un video mañana. ¿Cuál es el siguiente tema? La vaca indefinida. Si la vaca hace muu, las focas, pero si la vaca hace muu, las cotorras corren a comprar atún. No, 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 no. Si la vaca hace muu, las focas, pero si la vaca hace muu, las taquetas empiezan a ser chuchu. No, no más Métanse en el nacional.com y revisan si están en la lista de ganadores Tenemos mañana en trasnocho En los jueves sonado Tenemos el viernes en Puerto Ordaz Y el sábado en Puerto La Cruz Oye, vale, parecen unas morochas las dos Insisto, eso es que no nos han visto sin camisa Ya será hasta mañana